No, está bien, yo estoy grabando aquí, no hay problema también. No, revisa a ver cuando se sacan el tránsito de la palma. No, no, no hay que pegarse necesariamente. Ni hay que entrar, papá. Ni hay que entrar. ¿Con quién más usted anda? Solo. Adelante. Yo voy a ir a la calle 3, en la calle 3. Cuéntame, tenemos una contaminación autónoma que hay ahí con Chávez. ¿Te ha contado algo de esto? ¿Cómo vamos a bajar una contaminación de piedra? Ok, voy a avanzar. Vamos a ver. La gente siempre dice que tiene amigos allá. No, yo no. Vamos a la vega. Quiero venir a saquen los médicos. Acajéle ya. Oye, ojé, si usted quiere, yo no me cuento. Nos vamos a meter aquí. Nos vamos a meter aquí. No hay problema. Oye. Bueno, es legalmente. Oye, porque dicen que disparo. Un disparo. Él dice que ellos ayudan a todo. No, no, no. Hay que parar. Mentira. ¿Qué vas a disparar en su punto? Eso es mentira, mentira suya. Júqueme. Yo no estoy diciendo que yo soy más serio que usted. Ahora usted está violando una propiedad. Y usted sabe que está haciendo un tránsito. Hay cámaras también, Ronald. Tranquilo. Si la cámara está activa, no hay problema. Un vehículo sin placa. Para colmo sin placa también. No, lo hubieran matado. Hace rato que lo hubiesen matado. Estos son los oficiales, la placa de los oficiales que están a cargo del tema. Esas son las placas, por si acaso. Que después nos digan que no tenían conocimiento. ¿Quién se va a ir con ellos para allá? Es el vehículo que supuestamente le estuvo dando persecución a la persona que entró aquí a la iglesia de la comunidad de Barranca. Sin placa, sin placa, como podemos ver, violentando todos los reglamentos de la ley, supuestamente. ¿No tiene plata? ¿Según? ¿No tiene plata? Ah, bueno. Bueno, visible no la tiene, que debería de ser visible. Sí. ¿No tiene plata? 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 Gracias.